Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Es como soltar toda la energía Hoy me acompaña una vela roja, hoy es martes, martes y viernes Dice que es el día indicado para hacer todos estos trabajos Y yo escojo siempre la noche, porque la noche te da más quietud, más calma Y es donde todo se va moviendo más, los campos de la energía se mueven más Y estoy muy alumbrado con reflectores, porque tengo Mi pequeño negocio es este Un negocio entre comillas Hoy voy a compartir con ustedes un hechizo Que ustedes ya verán que existe, no es nuevo, no me lo he inventado Es el hechizo del cigarrillo Para aquellos y aquellos que no fuman, no hacerlo Porque algo hay aquí Que hace que te enganches y no puedas salir Por más ganas que tengas Por más dificultad que haya, a veces no puedes dejar Bien, yo aquí me acompaño de la vela morada, li, violeta, lila, como le llamen en sus países La vela de la luz, la luz de la vela, violeta, la de los cambios Y este hechizo del cigarro es para enamorar y atraer al ser amado Válido también para esposas Esposos separados, divorciados, enamorados, enamoradas Pareja O si por ahí tú quieres enamorar, llegar a ligar con alguien Hay mucha gente que te pone muchas cosas para lograr hacer tus hechizos A veces no encuentras ni el papel, ni el color, ni nada Para cuestiones de corazón siempre es necesario el rojo Pídele prestado a tus hijos Porque están acostumbrados a hacer cosas, tareas con azul y rojo Si no tienes ningún lapicero, boli, le llaman aquí a lapicero A color plumón, pues cualquier color En cuanto a la hoja, lo mismo No busquemos tanto, darle tanta faena a la gente Yo no costumbro cortar con tijeras Porque a mí me enseñaron que los rituales cuando están hechos con tus propias manos Es más efectivo Tengo aquí un papel de color blanco Lo voy a prender Al pasarlo por la luz, por la llama Tengo aquí el cigarrillo La marca que tú quieras En el cigarro Vamos a escribir los nombres Completos de la persona Uno para allá Y otro para acá Al derecho y al revés Ustedes ya saben que si quieren que vuelva algo que se cumpla Tiene que escribirse y acabar en la base Si quieren que se vaya De la base para arriba Pero en este caso es de las dos formas Con mucho cuidado vamos a colocar los nombres Todo sobre el papel De cualquier color En este caso pues vamos a inventar un nombre Yo acostumbro aplastarlo Y suavemente voy a escribir Para allá ¿Qué nombre pongo? Lala Sin romper el papel Ruiz 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 A Tello Si existes perdóname te he usado Para enseñar este ritual Tello ¿No se nota? Y ahora lo hago al revés Lala Ruiz Si se rompe tienes que usar otro cigarrillo Porque si no el humo se escapa Y no absorbes nada Escuchen Escuchen No Han oído ustedes La canción esa Fumando Espero No voy a cantar más Porque si no me bloquean el video Al hombre que yo quiero A la mujer que yo quiero Pues al hombre que yo quiero Es la canción Bien aquí están los nombres Escritos por los dos lados Nosotros Vamos a encender el cigarrillo Y lo vamos a fumar Como se fuma normalmente Cada calada Pues las caladas que Se necesiten para acabar Para Es que yo fumo los largos Mismo precio Pero los largos Y se demorará un poco más Pero por lo general son más cortos Pues vamos a fumarlo Y La ceniza Y la colilla El papel quemado Que le llamamos ceniza Y la colilla Tienen que Tenemos que dejarlo aquí En el papel Luego este papel Lo vamos a doblar Y lo vamos a tirar Pero lo vamos a tirar En cualquier rincón De nuestra casa No es esto Miren Como le digo Tengo esta Esta goma No la voy a dejar En el cajón No La voy a tirar 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 Eso vamos a hacer Con el papel Lleno del filtro Y de la ceniza Tirar No es colocar Ni guardar Es tirar Pero dentro de casa ¿Por qué dentro de casa? Porque si queremos que venga Tiene que estar dentro de casa Y no lo vamos a tocar Ni vamos a dar explicaciones Si alguien ve esto Cualquier cosa que nos inventemos No tenemos cenicero No tenía cenicero Lo saqué de la chaqueta En fin Cualquier cosa nos inventaremos Si alguien Llega a tocar esto Yo voy a colocarme Un espejo Porque no tiene Ningún Truco Más que este Esto se tiene que hacer Martes O viernes Martes O viernes A cualquier hora Yo recomiendo siempre La noche ¿Ok? Vamos a ver Por eso está aquí Un espejo No tiene No tiene ningún secreto Porque todos y todas Han visto como se fuma Tampoco estoy haciendo Una apología Para que la gente Empiece a fumar Pero con que lo voy a encender Con La luz de la llama Del cambio Que es la violeta A ver espejo Como estas espejito A ver Así No necesitas absorber el humo Solamente es fumar Y tirar Si sabes fumar Pues si quieres lo absorbas Pero es Ahora Yo estoy hablando No vamos a hablar Por cada calada Que vamos a dar Calada es esto Vamos a recordar Vamos a recordar el nombre De la persona Que está escrita aquí Yo quiero que venga a mí Lala Ruiz Tello Lala Ruiz Tello Entonces Toda la ceniza Va al papel Aquí Toda la ceniza De momento Sigue ahí Como la canción Dice Fumando Espero Como si fuera un puro No vamos a tragar El humo No tragar El humo Vamos a ir pensando En el ser amado Mujer Hombre El género Que tenga Y vamos a ir observando También como Como empieza Miren el humo Todo tiene un significado Porque cuando uno fuma Normalmente No bota este humo Ni se abre la ceniza Cuando Las cenizas se abren Tienen sus mensajes Las personas Empiezan a pensar en ti Ven como se abre Siempre a la mano El papel Por si se cae Y empieza A consumirse Ahí cayó Esto lo tenemos Que conservar Como ha floreado La ceniza Eso es parte Del éxito De este ritual Tanto el humo Como 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 no Como florea La ceniza Y como escapa El humo Del cigarro Siempre pensando En la persona Que estamos Deseando que vuelva No estoy No estoy Absorbiendo el humo Estoy Juntando Y botando Como si fuera Un puro Aquellos y aquellas Que fumen puro Saben que esto Se hace así Y se bota Y se bota Vamos a hacer que Regrese el ser amado Para que vuelva Hay que mirar Bien Como florea La ceniza Como se abre El humo Ha dejado de salir De esa forma Tan rara Pero así Estamos llamando Mencionando Mencionando el nombre De la persona Con el cigarro Se llama Y estamos llamando Al ser amado Oh Cayó Casi la misma La misma medida Que el otro Cayó Y miren Y miren como florea Ven esas pequeñas Como unos pétalos Es porque Alguien Piensa en uno En mi A veces hay dibujos Hay formas De caras Pero ese es otro tema Ese es otro cantar Como el dibujo Que aparezca aquí Que es la letra Que aparezca aquí En el filtro Ese también Es otro cantar Ahora este es Un hechizo Para Atraer Al ser amado Válido también Para enamorar Si yo no conozco Si yo no estuve Con esta persona Pero sé La conozco Y quiero Que esa persona Se enamore de mi Pues simplemente Escribo sus nombres Y apellidos Por eso Es de gran utilidad Los facebook En todo caso Si no tienen cuenta En facebook Puedes preguntar Ah como te llamas Y de apellido Que haces Que nombres tienes A veces no cuela Pedir los apellidos Y todas esas cosas Pero así Vamos a consumir El cigarro Siempre con el papel Para poder Tener toda La ceniza Acumulada Aquí ya llegué Al tope Del papel Pero como no lo absorbo Simplemente lo he hecho Bien Aquí está la ceniza Voy a bajar Voy a bajar La cámara Ya no necesito El espejo El espejo Me ha servido Para mostrarles La ceniza El cigarrillo Aún está Prendido Vamos a esperar Un poco Que se enfríe Vamos a dejar caer Solo la ceniza Esto que se enfríe Un poco Porque todo esto Irá metido aquí No vamos a incendiar El papel Así que lo vamos a dejar Que se enfríe Un poco Que se enfríe Listo Ahora sí Este papel Será envuelto Aquí De cualquier cantidad De vueltas Que le puedas dar Al papel Porque va a depender Mucho del tamaño Este es El hechizo Del cigarro Para enamorar Y atraer Al ser amado Una sola vez Se hace No fumarás Más días No Una sola vez Y él A ver Vamos a ver Y le vamos a pedir Todo lo que hagamos Procurar pasarlo Por la energía De alguna vela En este caso De este color Violeta Siempre Siempre Pasarlo Para que no Para que no solo Tu palabra Tu mano Tu escritura Logren Tu objetivo Esto tiene que estar Bien guardado Así Y lo vamos a tirar En alguna cómoda Tirar Dentro De la casa En algún lugar Aquí todavía Me voy a hacer Más nudos Más doblez Perdón Y lo vamos a tirar Para que esta persona La cual hemos mencionado Mentalmente Pueda venir Pueda regresar Que hemos cambiado Ojo Hay que cambiar Primero Porque un motivo Debe haber Para que el ser amado Se haya ido Válido Para personas Divorciadas Válido Para personas Que están casadas Y los hombres O las mujeres Ya no quieren Estar con uno Ya se aburren De estar en casa Pues válido También para ellos Para aquellos Y aquellas Que no Que conocen Alguien Y les gusta Pues simplemente Tener sus apellidos Sus nombres Completos Y hacerle este ritual Y verás Como se acerca La gente Te llamará No hay un día exacto Pero Llegará Ahora Hemos acabado Este ritual De hechizo Del cigarro Para enamorar Y atraer Al ser amado Y lo vamos a tirar En una coma Van a ver Lo que yo llamo Tirar Bien Esto para mí Es tirar No he guardado He tirado Hasta pronto Buena suerte